¿Qué tienen en común Resident Evil 4, Half-Life 2, World of Warcraft y los Teletubbies? Por encimita, cuando uno lo ve, como que nada, ¿no? Pero, hasta el día de hoy, tantos años después de haber jugado esos juegos o de haber presenciado esos cuatro extraños y degeneradas criaturas que, por cierto, son comandadas por un bebé demoníaco con cara de sol, puedo recordar casi perfectamente el momento exacto en el que jugué esos juegos por primera vez. En serio, y esto es hasta un poquito increíble para mí personalmente, porque soy el tipo de persona que, a ver cómo se los digo, prácticamente ni siquiera me acuerdo qué fue lo que desayuné hoy. Así que acordarme de algo con tanta claridad y específicamente de algo que pasó hace tanto tiempo es una hazaña. El otro día estaba en directo en Twitch y, bueno, entre cambiarme los pañales e ir al baño a limpiarme porque, bueno, sí, estaba jugando un juego de terror, me di cuenta que estaba jugando algo que iba a recordar muchísimo tiempo después de haberlo terminado. Mira, jugar un juego por primera vez realmente puede, la mayoría de las veces, no significar absolutamente nada. Sin embargo, en este video no quiero que hablemos de todas esas veces que no significaron nada, sino de las veces que sí. Quiero que hablemos de ese indescriptible sentimiento que hemos llegado a experimentar mientras jugamos algunos de nuestros juegos favoritos por primera vez. Bien sea que hablemos de juegos de mundo abierto como Grand Theft Auto, de historias complejas como The Last of Us, o que sea algo tan sencillo como recordar la primera pelea que tuvimos en algún Tekken o la primera carrera en algún Need for Speed. Simplemente jugar juegos buenos por primera vez es una sensación que nadie puede olvidar. Así que, bueno, sí, ya sabes cómo va este video normalmente. Busquen sus palomitas y... Dale play a esa verga. Vamos a llevar esto al presente. El año pasado salió Sifu, un juego que para mí cambió tanto de lo que queríamos conocer. Eran juegos de pelea que simplemente me pareció uno de los mejores del año pasado. Este debería ser un juego que uno recordaría muy fácilmente, pero sin embargo no lo recuerdo mucho. Ve, para recordar, realmente recordar a un juego este no solo tiene que ser bueno. Si ese fuese el requerimiento principal, entonces recordaríamos a muchísimos otros a través de los años. Tomo por ejemplo, a ver, bueno, sí, a Skyrim. ¿Cuántos otros juegos recuerdas de una manera tan exacta como recuerdas esos primeros minutos de gameplay de ese juego? Y no solo ese, puede ser el momento en el que nos presentan a Trevor mientras reventamos a todos los moteros de los Lost. Puede ser cuando caíamos del cielo a toda velocidad en la piel de Nomad y su nanotraje. Puede ser cuando nos entregan nuevamente la palanca en el Half-Life 2. Cuando abrimos esas puertas en Elden Ring. O hasta cuando entramos por primera vez al increíble mundo abierto de Sonic Frontiers. Ni siquiera pude terminar de decirlo. Pero en serio, piénsalo. No solo el juego tiene que ser bueno de principio a fin. Tiene que tener momentos épicos. Bien sea porque sean alusivos a juegos anteriores. Porque el momento sea único. O porque el juego de principio a fin sea una auténtica locura. Cuando jugamos uno de nuestros juegos favoritos por primera vez. De alguna manera el momento se imprime en nuestro cerebro. Y es más, esto hasta sucede antes de que supiéramos que estos juegos realmente iban a ser nuestros favoritos. Sabes que me parece increíble que todavía existan juegos que podemos simplemente jugar cientos y cientos de veces. Y que de alguna manera no se las arreglen para aburrirnos a través de todo el trayecto. Red Dead Revention 2 es todavía un juego que puedo jugar de principio a fin sin aburrirme. Bueno, claro, obviamente, tampoco es que estamos locos. La parte de la nieve simplemente me la salto. Pero, es un juego que te entretiene de principio a fin. Bien sea por ver las ocurrencias de los caballos reventando a gente sin querer. Bien sea también porque el juego nos pone a succionar a extraños que nunca en nuestra perra vida habíamos visto hasta ese momento. Aunque, bueno, no. Yo realmente lo que hacía era que los dejaba morir y me iba. El otro día probé un juego que muchísima gente me había dicho que era una basura, que era injugable. Que prácticamente, en cuanto a mi salud mental y física, como que me salía mejor simplemente meterle una bofetada a mi abuela. Pero cuando probé el juego, resulta que era extremadamente bueno en realidad. Y esto sonará un poco extraño porque sé que existe la serie de juegos de The Walking Dead de Telltale. Pero The Walking Dead Survival Instinct es, para mí, uno de los mejores juegos de The Walking Dead de todos los tiempos. Aunque tenga mecánicas medio viejas y la movilidad sea limitada, uno se siente como el personaje que estamos interpretando. Daryl. Tenemos que sobrevivir, tomar decisiones. Si fuese un poco menos lineal, podría hasta hacer un survival y le quedaría como anillo al dedo. Y ese juego, de alguna manera, siendo tan sencillo, para no decir simple, es otro juego que recuerdo perfectamente la primera vez que jugué. Recuerdo que todavía tenía mi tarjeta de video vieja porque ni siquiera me corría a 1080. Recuerdo que traté de hacer que el control de Xbox funcionara, pero como siempre, la pedazo de basura esa tenía algún problema con los drivers. Y más que nada, recuerdo leer reseñas que se quejaban muchísimo del juego por problemas que yo ni siquiera me daba cuenta que existían. Y si lo analizamos, quizás la razón de por qué yo no veía los problemas era porque me gustaba demasiado el juego. Pero eso sería así si prácticamente no todo el mundo concordara conmigo. Subí un video hace un tiempo acerca de este demasiado infravalorado juego y todo el mundo decía exactamente lo mismo. Ve, mientras que la serie de Telltale se enfocaba en el desarrollo de personajes, toma de decisiones y momentos tensos con las personas que íbamos conociendo. Este otro juego se enfocaba en el gameplay, en la supervivencia en un apocalipsis zombie. En cuidar a nuestros recursos, en viajar por toda Georgia. Ya sabes, buscando a nuestro hermano y también se basaba prácticamente en acercarnos lentamente a los zombies por la espalda. Y meterle una... Puñalada. ¿Puñalada qué? ¿Qué pensaste que iba a decir? Dios mío. Algunos de los increíbles juegos de Zelda y sus mundos cuidadosamente creados. Las interesantes historias de fondo y desarrollo de personajes de algún Grand Theft Auto. Las desgarradoras historias en The Last of Us. Los increíbles diálogos en Mass Effect. La variedad de diálogos y caminos disponibles en el Divinity 2. La historia de Halo. Es realmente complicado saber qué es lo que hace que un juego se grave en nuestra mente y que dure ahí impreso por muchos años. Pero ciertamente no podemos negar que es un sentimiento increíble. ¿Acaso no te acuerdas cuando saliste por primera vez del refugio de Fallout 4? Luego de ver cómo se llevaban a nuestro hijo. ¿No te acuerdas de cuando logramos por fin escapar de las instalaciones de Aperture Science en Portal 2? Son momentos épicos. Y estos mismos momentos son los que cada día empujan a muchísimas personas a seguir jugando juegos. A seguir creando experiencias y momentos inolvidables. Es más, si lo vemos desde otro punto de vista del otro lado de la historia. Esto exactamente es lo que motiva a muchos desarrolladores a crear los mejores juegos posibles. Ya que craftear momentos inolvidables es prácticamente lo que algunos creadores de juegos siempre tratan de lograr. Y de vez en cuando, aunque bueno, si algunas veces saquen ciertas diarreas visuales. ¿Sí? Podemos siempre recordar estos juegos que antes de darnos cuenta se iban a transformar en una de las mejores experiencias que íbamos a tener jugando. Yo, por ejemplo, y en realidad esto es un poquito difícil de admitir tomando en cuenta que podría considerarme un gamer profesional. No específicamente por lo bien que juegue porque, bueno, todos sabemos lo basura que soy. Pero, bueno, hablo de juegos y trabajo con juegos generalmente, ¿no? Pero en realidad yo nunca en mi vida he jugado The Last of Us de principio a fin. Y, bueno, sí, sé que decir eso prácticamente me transforma, no sé, en alguien que adora a Satan probablemente. Pero hay una buena excusa. Nunca tuve una PlayStation 3. Sin embargo, lo menciono es porque ahora que va a salir en computadoras, voy a poder experimentarlo como si nunca antes lo hubiese jugado. Porque, bueno, realmente nunca lo he jugado. Claro, me sé los giros principales, sé cómo termina todo en el segundo episodio, pero el viaje, el gameplay y las interacciones entre los personajes serán algo que podré experimentar por primera vez y totalmente en su mejor versión. Y exactamente por eso es que existe este video. Así que, bueno, sí, ya sabes, normalmente lo que tienen que hacer es suscribanse. ¡Gracias!